Nos encontramos hoy en Barranca Bermeja. En el corazón del Magdalena Medio, acompañando quizá uno de los proyectos más ambiciosos e innovadores que ha desarrollado la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en toda su historia. Estamos interviniendo un pozo. ¿Esto qué significa? Garantizar el derecho a la búsqueda de las familias. ¿Qué significa innovar, atrevernos, aventurarnos a hacer lo posible y lo imposible para satisfacer el derecho a buscar? Según información aportada a la entidad por aportantes de información que formaron parte del conflicto armado, así como habitantes del sector, este antiguo pozo de agua fue utilizado para la disposición de cuerpos sin vida de algunas personas por parte de diferentes actores armados que a lo largo del tiempo hicieron presencia en Barranca Bermeja. Bueno, nosotros tenemos un compromiso jurídico en el cual nos dedicamos a reconstruir la memoria, la memoria histórica, sobre todo los hechos acaecidos, especialmente de mi parte, del Bloque Central Bolívar. Pero hay un compromiso más importante y es un compromiso moral. Buscar a todos estos desaparecidos entendiendo el flagelo de la desaparición forzada. Pero fueron las mismas víctimas quienes nos enseñaron cuál era el sufrimiento que tenían ellas al todavía estar buscando sus seres queridos después de tantos años. Ese sentir hizo que nosotros no solo nos preocupáramos por buscar los desaparecidos del Bloque Central Bolívar, sino los desaparecidos del conflicto armado colombiano y no vamos a descansar hasta encontrar el último desaparecido. Estamos desarrollando esta intervención en compañía del equipo de la Fundación de Antropología Forense Guatemala. Ellos, con una gran experiencia, con un trabajo en este tipo de intervenciones, han decidido acompañarnos haciendo un esfuerzo colaborativo que se suma también a la gran experiencia y al gran aprendizaje que han tenido nuestros equipos forenses para hacer este tipo de intervenciones. No estamos hablando de una intervención menor, estamos hablando de una intervención de altísima complejidad. Creo que es importante entender que ningún pozo es igual que otro. Todos están en diferentes ubicaciones en Guatemala donde hemos trabajado y todos varían un poco. El nivel donde se encuentra el agua es una de esas variaciones. El tamaño del pozo puede ser otra. Y en este quizás lo que nunca habíamos visto es que tenga ladrillos cubriendo su interior hasta el metro número 8 ahorita. Usualmente lo que se hace es que se afianza solo dos o tres metros cerca de la superficie y el resto se va en terreno natural. El pozo, aunque inicialmente era de un diámetro de un metro, a través de la estrategia de arqueología que ha sido aportada por el Grupo de Antropología Forense de Guatemala, significó la construcción de un pozo adyacente. Hoy tenemos un pozo de aproximadamente dos metros de diámetro donde aún solo puede ingresar una persona. La construcción del pozo adyacente ha significado un reto enorme para generar las condiciones de trabajo en el interior. Luego de 52 días de intervención en el Aljibe y después de alcanzar una profundidad de 16 metros, fueron encontrados dos cuerpos esqueletizados, cuyas identidades serán confirmadas gracias a la investigación realizada por la unidad de búsqueda con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A raíz de ver ese acto humanitario que hace la unidad, la Junta accedió a colaborar hasta este momento y seguirá colaborando porque ve que es, y hemos observado que es un accionar de esa unidad bastante importante. ¿Y bastante importante por qué? Porque estamos convencidos, todos los que vivimos en el conflicto acá en Barranca Bermeja y en el país, que esto es una forma de aliviar corazones. El acompañamiento y la presencia de las distintas organizaciones en procesos humanitarios como este que se está desarrollando hoy acá es fundamental, teniendo en cuenta que el hecho victimizante como tal de la desaparición de las personas, o las personas dadas por desaparecidas, es algo que trasciende más allá de una mamá, de una hija, de una hermana, de un hijo, de un familiar, en esa afectación social que se da, en esa afectación al tejido social que se da. Esto no es posible si todas y todos no nos unimos, trabajamos articuladamente, trabajamos armoniosamente en favor de la búsqueda. Esto es un signo de esperanza, es una voz de aliento, es una voz de que no se sientan solas ni solos, porque todas y todos estamos contribuyendo a buscar los desaparecidos de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.